Esta es mi cuarta vez que vengo a Vicenza, he venido este año, el año pasado y antes de que comenzara la pandemia. Para mí Vicenza es la feria más importante del mundo en lo que es moda, trabajo, diseño, innovación. Para mí es el referente de la moda en joyas para el mundo. Me gusta mucho el diseño italiano, la manufactura italiana, me gustan mucho las marcas italianas. Siempre van un paso adelante de la tendencia del mundo.